Cuba Información Somos Más es una organización del anticastrismo liderada por Eliezer Ávila, quien es presentado en algunos medios como una voz moderada. ¿Moderada? Veamos. Eliezer Ávila se reunía hace un año con Rocío Monasterio, presidenta en Madrid de Vox, partido de ultraderecha, abiertamente xenófobo y que agrupa a miles de nostálgicos del franquismo. Monasterio, decía Ávila entonces, es la esperanza de los que queremos vivir en Cuba en la verdad y la libertad. Rocío Monasterio, recordemos, es hija de un rico latifundista cubano que, afectado por la reforma agraria revolucionaria, se exilió en la España de Franco. El secretario de Comunicación y coordinador en España de Somos Más se llama Lázaro Mireles y es también militante, lo adivinan, ¿verdad?, de Vox. Lo veíamos hace unos días en la campaña electoral catalana. Su caso es particularmente curioso porque Mireles es gay y lleva años denunciando la homofobia existente en Cuba. Ahora milita en un partido abiertamente homófobo, contrario al llamado matrimonio igualitario y que propone incluso legalizar las llamadas terapias de conversión de homosexuales. Lázaro Mireles es uno de los organizadores de las concentraciones de la contrarrevolución cubana en territorio español y protagonista de numerosas provocaciones en la Embajada de Cuba en Madrid. No es el único caso de cubanos que han integrado este partido. Vox ya tuvo entre sus militantes destacados hasta su expulsión al músico Saide Chalinchón. Por su lado, Eliezer Ávila, que vive en Estados Unidos desde hace dos años, atacaba meses atrás las manifestaciones del Black Lives Matter y decía que el alto desempleo entre la población negra en aquel país se debe a su falta de voluntad de trabajo. Hace unos días, tanto Eliezer Ávila como Lázaro Mireles, ambos, firmaban una carta dirigida al presidente Joe Biden exigiendo no levantar el bloqueo ni las sanciones económicas a su país. Racismo, homofobia, imperialismo son los valores de la disidencia cubana moderada del siglo XXI.